¡Hola, mis niños! Mis chicos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro nuevo año escolar. Es un gusto para mí trabajar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jessica Isa y en este año lectivo seré su profesora de inglés. Espero y aspiro en este nuevo ciclo poder trabajar mucho con ustedes, aprender nuevas cosas. Y es un trabajo, va a ser conjunto. Para este nivel vamos a trabajar las cuatro habilidades, reading, writing, speaking y listening. Espero contar con su ayuda y de igual manera ustedes contarán con todo mi apoyo y con toda la ayuda que pueda dar. Sean bienvenidos chicos a este nuevo año. Bye, bye, mis queridos estudiantes.